Actividad en la Liga Mayor Dominical de Béisbol. En la jornada disputada este domingo, el Instituto Tecnológico de Saltillo, con los disparos de Daniel Auses, hizo conocer a los charros por primera vez en la temporada la cara triste de la moneda tras victimar los 8 carreras a 7. Por su parte, Petroleros no tuvo piedad y masacró 18 a 3 a ensamble, alzándose con la victoria Horacio Mascarro. La Universidad Autónoma de Coahuila obtuvo el triunfo por pizarra de 5 rayitas contra 2 ante Cañeros, otorgándole la victoria a su lanzador Jorge Saucedo. Mientras que sobre el césped del Ramón Mendoza de Campo Redondo, Maquinados cayó 8 carreras a 2 ante Acereros de San Dieguito con picheo de David Aguilar. Para este próximo domingo, Cañeros se medirá a Piratas en el campo Ramón Mendoza en punto de las 8.30 de la mañana. Tres horas después, en el mismo escenario, Maquinados chocará con ensamble. En el campo del Ateneo Fuente, los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila serán anfitriones de los charros a las 9 y media de la mañana, misma hora a la que, en el Parque Abram Curvelo, Acereros de San Dieguito se verá las caras con Petroleros. Para RCG Deportes, Isaac Benavente.